Pongan el limitador Eh, limitador, limitador, verás No salgan en salida en falso, ah Limitador Voy tercero, voy tercero Yo voy cuarto Eh, pónganse segundo Ramsey Voy yo, voy yo, voy yo Yo voy cuarto Me tocó al lado de la amenaza roja Con limitador, con limitador, para no enredarnos Ok, clear Papalo, usted no va adelante en mí o más? Eh, más de nada, creo que usted ha hecho más tiempo que yo Limitador, limitador Limitador Ahí voy Eso Choquen, ustedes dos ahí Soto y Madre, tiene que ser algo configurado en su vara, porque otra vez lo tiro directo, ¿verdad? ¿Qué andas buscando, Madre? On your left. Clear. Watch right for the car right. Clear. Two legs behind. Pipi. ¿Cómo ordene? Madre, Jesús. La verdad es que nosotros jugamos con banderas amarillas, entonces... Pero no, 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 si no nuestras. Si ocurre un accidente entre dos pilotos o algo así, entonces se saca bandera amarilla... Safe Picard, Safe Picard. Si, como un Safe Picard, y nadie se puede pasar y todo el mundo... Ni los que vamos, ni los que vamos, si todos van con Pipi. Ajá, solamente puede pasarlo si, digamos, va como rezagado, como una vuelta, y le hayamos sacado una vuelta. Pongan el speed limiter ya, pongan el speed limiter ya, para estar todos juntos. No, pero los de atrás tienen que aquí... No, pero los de atrás tienen que hacer... No, los de adelante. Venga, pare. Pipe. Va a tocar hacer otra information lab. Los de atrás, póngale. Lo de atrás, al contrario. Los de atrás tienen que alcanzarnos. ¿De qué lado vamos, Pipe? Los impares a la izquierda. Los impares a la izquierda. No, no, esperen, 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 esperen. Estamos llegando, papá y yo. Espérense, espérense. Para poner la cámara... Cuente, cuente. Quiten el speed limiter. Suave, suave. Apaga en el speed limiter, ¿no? Cuando llegue a 20, cuando llegue a 20, cuando llegue a 20. Eso. Eso. No, que arranca tan, picha. Todo el mundo salió. Yo salí, todo el mundo se quedó quedito, papá. Clear now. Contactos, contactos en la primera curva. Eh, eh, eh. Ah, no. Eh, prefe. Amarilla, amarilla. Limitador de los se ha puesto. Al limitador, sí. Al limitador, sí. A 60. De ahí, Flavio. Fui el único que me mordí con la salida, madre. A 60, 60 todos. Limitador de los puestos. El muchacho del Corvette, por favor, presentarse a los choques. Gracias, gracias. Por presentarse a los caritos, chavales. Le estoy dando los pasos, pero cuando se ve ese metro, ¿a dónde voy yo? Qué madre, madre. Dele, 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 conoce. Ay, a pizza. Estoy hecho merga. Venga, ¿y qué pasó con los de atrás? Se quedaron todos. A 100, pero igualito. A 100. Pero los de atrás alcancenlos. Pipe, espero que no nos han alcanzado. Ma, eh, eh, Jesús, alcanza el grupo. Ponga. Bien, bien. ¿Jesús es el del Ford? Sí. Ah, no, si se chocan, solo no hay amarilla. Bueno, ahí voy. Bueno, Pipe, ya repasamos. ¿Cómo se cuenta hacia atrás, Pipe? Repase. ¿Cómo se cuenta hacia atrás, Pipe? A ver, ¿cómo dijimos que se cuenta hacia atrás, Pipe? Uy. Uy, perdón, 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 perdón. Madre, ya pongan Pipe Limiter, pongan Pipe Limiter. No, no, al final, al final, en la última curva. Ok, al final, en la última curva. Bueno, en la última curva. Si no vamos a ver arañó, güey. Eh, ma, eh, Ramsey, eh, con este del Pipe Limiter, del Pipe, digamos, para que no se pase y no lo penalicen. En la parábola, en la parábola, en la parábola, ¿quién? En la parábola, en esta. En la parábola, en esta. En esta, en esta. En esta vuelta, en esta vuelta, ya verde. Bueno, Pipe, acuérdese que hay que contar, ¿no? Y al revés. ¿Qué dice Meteo Pipe? Uf, sos un muchacho, no estaba ahí nada. Dale, papá, dale, 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 madre. Esta mierda, no está metiendo, no le creo, ma. No está metiendo gasolina, ma, chaval, muy pesado. Uy, salió a lejos, salió a lejos. Uy, Romero, ¿qué pasó ahí? Conta que aquí te se hable, aquí es un... Uy, 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 hueputa. Dale, dale. No, todo bien, todo bien. Vamos bien, vamos bien. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Fijo, ahorita, entonces estoy... Sí. Creo que no sé, está bien. Sí, ya, ya, ya. No, 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 no. En la rota, y por así, ¿dónde metieron gasolina? No te gusta esa bici. No, 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 no. No, pero nadie lo puede chocar. No, los moscos. No, no le llegamos, Wony. Y yo me entrompo. Yo también, Wony. Nice one at your fastest land so far. No, 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 no. I don't want two lights back. Man, como cariño eso que tú estás, Forge, man. Ese Forge es una bala, hermano. Man, ese Forge camina un pichazo, es una montada legal. No, el Forge, hueón Ah, el Forge No, el Forge, también Mase, pero es que, mira, me le pego a lejos En las ultradas de las cúpas, madre Pero, en salida Me deja estirado, madre Es porque es muy pesado, hueón Entonces, el madre se agarra No estoy seguro, pero parece que el Forge está a tu pato, madre No, es que le puse una aditiva a la gasolina Los navios, madre No, este Pipe va No, este Pipe puede pasar a almorzar Si, estoy viendo Estoy viendo con las Con las llantas Con las llantas, no Ah, pero yo allí intenté cambiar llantas Y no pude, ahora me explico Dele flecha arriba Ah, ok Just on your own personal vessel Keep it up Voy Voy He's two legs back One leg back No, no No, no 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 el colombiano si la esperanza colombiana si la esperanza colombiano si la esperanza colombiano si la esperanza colombiano a mi solo una se les guerra si la esperanza colombiano 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 no bueno si la esperanza colombiano 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 por que fichazo me he comido así un solo, que lindo man pero por que? como es otro maneje, maneje bien para que lo vea para que lo vea pasen, pasen, pasen el Porsche y el Corvette el Porsche va tratando voy por dentro y todo playas no le creo toma una ADN que hace se le levanto del carro cuando tocó el piano le entró durísimo ya está chica idiota claro que ya atrás su carro favorito 458 dale papá empuje esa no me dio no me dio eh Profe se fue amarilla Amarillo amarillo amarilla amarillee Ahora si lleva la caro hecho mierda Es que bandera bandera Uy, ¿quién es? ¿quién es este? Uy, ¿quién es este? ¿Quién es este? Estúpido Corazón ya le va dando durísimo El puta cargo, ma Y todo bien, ma Soto, acuerda de que Soto tiene el bumper Totalmente caído Lo tiene colgando ahí un tornillo, herman Soto, el que pega por detrás, paga Soto, el que pega por detrás, paga Bueno Ponga limiter, este Listo Ponga limiter Limiter, limiter Menos los de atrás para que nos alcancen Voy a pegarme Va pegando ahí ¿Por dónde están? La última vuelta La última vuelta Alejo, tiene que contarnos Bueno, es decir, ya, ya, ya 3, 2, 1 y ya Si, si Dele una Bueno Cuente, a ver 3, 2, 1, ya Ma Ma Yo también salí en segundo Yo también Yo también Ya le no me estiro Bien, bien, bien Ya están echando Ya van a ver el carro Dele, papi Dele, no frene Ma, yo hasta voy sin llanto Tengo que frenar con una señora Para poder entrar en el carro No me pasan el mismo Voy por dentro, Romero Sí, sí Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Vale No sé, yo no estoy jugando Ya más, yo vi No menos Vía Va el parido No sé Me meto Si me meto No sé No sé Si No sé Si Si No sé Si Si No sé Si No sé No sé ¡Vamos a ver el pecho! ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? No, porque ya conozco y tú y yo te parece que es algo probable, ¿no? No, toqué que mordió. ¡Maldito, por favor! ¿Cómo salió? ¿Qué? Voy aquí picha y picha, ¿yo? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pierdo el calmo! ¡Maldito, por favor! 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 ¡¿Qué se buscó?! ¿Y qué es en la pista, o qué? si es amarillo o que? si si estoy en la pista si si vea si si vea uy si le va a pegar algo no no esto es amarillo porque esto es mas despichado amarillo o no? amarilla? si amarilla 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 como bro de vuelta vale como el boton bueno se que usa un logitech que 29 vale si mas el boton rojo grande es tripelo ah si esa es la grúa que pechado se le meti al carro man se cae sin luces mas cual es el mio? meto si el que no pare alguno callate weon yo me meti y choque choque a los barques el palillo el aparato es más ineficiente que he hecho en mi vida bueno el español y yo vamos adelante anda tío que vamos adelante muy bien chaval hasta el final hasta el final como los grandes usted no van a crear el desgaste tan poquito que tengo las llantas no pero aquí estamos haciendo algo mal porque ustedes se metieron a pits y nosotros en amarilla esperándolos tan lindos si porque no obviamente tenían que seguir pero a la velocidad nada más no entonces el español y yo arrancamos porque ustedes entraban a pits no 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 o no no porque entonces la amarilla sería solamente de ese sector si claro tres cuartos de pista o sea ahorita debían estar en amarilla listo estamos en amarilla estamos en amarilla está bien pues está bien pues sin llorar soto sin llorar hermano calma no lloremos soto tranquilo no porque yo voy sin luces weon a chile vas va Pipe creo que hay que ponerlo por 10 el tiempo si porque para que sea de mañana a la noche y termine la noche sobre todo porque aquí ya van a dar desayuno porque que? aquí ya van a dar desayuno van a las arruinitas colombianas esa vaina que rico los puñuelos ah mejor una arruinita colombiana o mejor una arruinita colombiana va para haga el sonido del perro bueno la amarilla termina aquí la amarilla termina aquí la amarilla termina aquí el límite, el límite la amarilla termina acá en esta vuelta 된다 ya estátac en los zapatos cinco cuatro tres dos uno ya no no salí mal hera no salí mal che yo no me Renan yo me Renan que se me Renan pichelen Criado Criado Uy, uy No hay que ver el alerón perdido Pipe se me metió bien, muy bien Pipe No te acuerdes, estás con un alerón porque es amarillo No ataque Romero, no ataque, no ataque ¿Es amarillo o qué? El alerón a la amarilla No, con la amarilla de donde no, nada, usted es toda amarilla Cuidado, ¿de donde se mete? De la alerón a la amarilla Tiene que... Me huele y coma Uy, uy, uy Uy, uy, qué asunto Tiene que ser un sotero, se termina fuera Mae, entra Pits y pídale a dios que haya una amarilla Pero Fuchs iba a ver amarilla, entonces entra Pits lo más rápido que pueda Izquierda ¿Pero qué? ¿Cómo? Sí, sí, pero nada más entra Pits Mae, que se lo arreglen, nada más No sé si se ocupa cambiar de llantas, nada más quítenle la gasolina Y así es más rápido Oye, es que va a... Idiota, me chocó, ah No, idiota, como te le dices es que la comercio hay que quitar Y así es más rápido Mase ese cormenicado, mira Pregunte la cote como voy yo Pregunte la cote como voy yo Ah si va pegado Pase, 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 pase Pase, pase Llevo a cote Pero si lo bajo, mae Tengo posibilidad de citar mucho Dale, dale papi, dale Madre, es esto, entrar a esa chica de medio lado, madre, es medio muerte, madre, entonces, madre, no me puedes pedir, no me puedes pedir, este, Madre, mi carro es el que menos, menos largada tiene. Cuál es el, veanme. Pues puta. Madre, lo limqué a esa pincha, en el caso de wey, que limqué y todo, madre. No se mueva, 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 le estoy diciendo, estoy quieto, no, entre papá, no, te voy por, nilda. No, 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 qué, grandísima. No, 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 fui yo, fui yo, fui yo. All clear. Paz, 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 paz. Que mierda, mamá, se sentía. Bueno, voy por Pipi y por Romero Voy por Pipi y Romero Y ya el español entró a Fletcher, ¿no es el carro? Ah, buenísimo Dale, dale Ah, ahí se recupera Esperanza La picha que te parió, hijo de puta, carro Oiga, presta Esta pista tiene cero luces Uy, esto es estuvo fea, madre Que bien caería una banderita amarilla Que se maten esos de adelante No, Romero, que suelde Que me llevo a Romero por delante, hermano Uy, chato, madre Que susto que me salió, madre ¿Cómo va a venir? Romero Así me llevo a Romero por delante, hermano Que bien coño loco, madre Uy, chato, madre Que susto, madre Que susto, madre No huevo ni Siempre te comen, madre Siempre me cogen, madre Ostia, es la entrepasadora A ver, dígale No, 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 no. Mal, quien sabe es fichar, quien va a hacer el valiente. Osea gracias ram de bucks vienen pegados, no tienen pegados. Mal, que llebo lejos, muy lejos. Si no me digan mucho Soto por que soy el que este va delante de mio. Soto Soto Sigo Mal,äl, traigo mas como ,muyo, dentro del miyo Ramsey, es Ramsey. Más chile, más chile. Lo que pasa es que sí hago mucho, otra vez. Lo que pasa es que sí hago mucho y se me sale la llanta, yo no pongo llantas. No, no, paré dos veces. Camina tanto en recta. Paré dos veces, pero no me cambiaron llantos. Paré dos veces, pero no me hagan. ¡Soto! ¡Soto! S-O-T-O. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo paro. No, 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 no. Yo paro. Picha, yo no paro. Yo llevo el volante doblado, pero yo no paro. Me pelale a mi. Oiga, yo tampoco voy a parar a mi. No, 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 no. 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 Quedan cuatro minutos. Sueste. Espere, espere, madre. Pongale, los revestagados. Pongale, pongale. Quedan tres minutos y medio. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ya están, ya están. Ya están. Ya están, ya están. Ya está llegando alguien. No, pero yo voy por acá, el car principal. Ahí llega car. Llego car. Falta. Falta el español, el español, póngale. Qué cierre aún, madre. ¿Tiene el limitador puesto? Pongale, póngale. No, no, usted venga rápido, español. Usted es rápido. Sí, todos menos el español. Todos menos Jesús. No, no, pero ya está, 20 segundos, dale. Dale. No, oiga, Soto tiene ese carro totalmente incompleto, hermano. En ese momento, yo en ese momento estoy conectando el eje, porque ya ni aro. Llego. Ok Vale, es que ento algo, no tengo llantas izquierdas Y tengo las llantas derechas frías Entonces, quitenme Yo me tropeé Tiene las llantas Por la mitad 3 cuartos, 3 cuartos las izquierdas Ya viene ese, ojo, ya viene ese Eh, vámonos, vámonos, cuente Pipe Pero qué va a hacer? Qué va a hacer? Para novedar en español No, 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 no No, no, delimiter, delimiter Si, si, delimiter Y en español Ahí viene, ahí viene, ya llegó Ahí viene Llego para acá Estás presando contra el otro carro, ¿sí? Uy, no, ¿qué pasó? Uy, Esteban Va, bueno Se va a cortar, ¿no? Uy, ¿se trompó o no? Se trompó ¡Ey, ey, ey! ¡Me pegó, me pegó! ¡Me pegó! ¡Me devuelvo a la posición! ¡Cuidado, Romero! ¡Cuidado, Romero! ¡Uy, uy, uy! Ahí, vengo, tengo a alguien detrás que no tiene luces Loco, te vas cuando traen, ¿verdad? Ustedes deben andar en ese carro sin el perote ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Puesh! ¡Puesh! ¡Venga, devuelve! ¡Ya la mecanita, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo a los otros! ¡Ya ni las luces de atrás que ponen de mano, eso ni por... ¡No, los otros son una amenaza, hermano! ¡Pero, pero, pero, chicos, que eso es provocado, ¿eh? Jajajaja Si no voy contro... Pero... ...Mae usen no se vea imaginando como voy controlando este cerote Je anduuuue cerca en tu par de maes VAMSEEESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES EN EQUIPO Si, 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 yo se, yo se Se mató solo, ah Si, es que me bajó a mucha velocidad Claro, a mi me cayó, me cayó encima Y pegó contra mí Pero me dio chance ¿Qué última vuelta o qué? Ah, ya terminamos, ya terminamos Si, 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 buena vuelta Uy, que ver, que ver Que ver, que ver, que ver Que ver, que ver Que ver Vamos Ok, valeu